Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de El Ciudadano, un programa muy especial por partida doble. Tenemos dos motivos. La primera, hoy con este programa estamos llegando al final de esta temporada de El Ciudadano, agradeciéndole como siempre a usted que nos acompaña, que confía en esos productos informativos que generamos desde Altavisión y desde COPE Santos. Con la noticia también de que el próximo jueves estaremos estrenando en este mismo horario el programa Huellas de mi Tierra en su cuarta temporada. Y también el segundo motivo es porque vamos a hablar con una joven que ha demostrado también ser muy capaz, que tiene un proyecto muy bonito que vamos a conocer a fondo, pero que necesita del apoyo de toda la comunidad junto a otros dos compañeros para poder cumplir el sueño y también la representación de nuestro país y de nuestra zona en Turquía. Pero para conocer todos los detalles, primero voy a presentarles con quién estoy y de qué estamos hablando. Se trata de la joven Lía Godínez Retana. Tiene 11 años. Lía, ¿cómo estás? Estoy bien. Bien, Lía. Gracias por estar aquí con nosotros. A usted. Y con nosotros está también la mamá de Lía, la señora madre, Irma Retana Blanco. Doña Irma, bienvenida. Muchas gracias, amo. Bueno, y es que vamos a conocer de qué se trata el proyecto que ustedes presentaron, Lía, usted y dos compañeros. Pero antes de entrar a eso, vamos a hablar de qué es Cafetec CR. Cuéntame, ¿qué es Cafetec? ¿Es un equipo? ¿Quiénes lo conforman? Así se llaman el equipo. Está conformado por Naila Sánchez Mora, Arán Cascante Mora y mi persona, Lía Godínez Retana. Ustedes tres son estudiantes del San Martín School, correcto. Y crearon este equipo que se llama Cafetec CR. Usted me dice si estoy en lo correcto, ¿verdad que sí? Ok. Cafetec CR es un equipo en el que ustedes se han especializado en qué tema, cuéntenme. En el proyecto de robótica. En robótica. En robótica. En robótica. Cuéntenme también, Lía, un poquito porque queremos conocer cómo ha sido esa preparación de ustedes en robótica. Si es que en la escuela les han ido enseñando, ustedes van a clases particulares. Cuéntenme un poquito, ¿cómo ha sido? Nosotros vamos a San Martín School a recibir las clases de robótica. Ajá. ¿Y los SADOS complementan esa formación? ¿Es así más o menos? Sí. Ok. A partir de eso, Lía, cuéntenos también, ustedes participaron recientemente en una competencia. ¿Cuál fue esa competencia? Sí. Es la competencia de WRO a nivel nacional. A nivel nacional. Ajá. Y ahí presentaron el proyecto que ya casi vamos a conocer, porque yo sé que la gente en casa está ansiosa por decir qué es eso que estamos viendo. Ahí, a nivel nacional, obtuvieron el primer lugar en la categoría Future Innovators Elementary. Cuéntenos, Lía, ese fue el primer paso. Ustedes presentaron el proyecto a nivel nacional en las Olimpiadas de Robótica y obtuvieron el primer lugar. Cuéntenos, ¿cómo fue ese momento cuando ustedes recibieron la noticia de que habían ganado? ¿Se lo esperaban ustedes, Lía? No, fue chiva porque, digamos, yo no me lo esperaba. Y cuéntenos también, Lía, este, celebraron, pegaron brincos, por ahí tenemos un video que más adelante les podemos presentar. Sí. ¿Celebraron? ¿Y cómo fue la evaluación también en esta etapa nacional en la que ya participaron y obtuvieron el primer lugar? Cuéntenos, ¿cuénteme, iban jueves, cómo era yo, para poder entender, Lía? Iban en grupos, en uno iban dos, y en, no, en, sí, en dos iban dos, en otros dos iban tres. Ok, y ahí obtuvieron la evaluación y el resultado en primer lugar de la categoría, ajá. El resultado lo dieron al final. Al final, ok. De esta categoría, entonces, de Future Innovators Elementary. Lía, a partir de eso, ustedes obtuvieron, entonces, el reconocimiento y la posibilidad de participar en las Olimpiadas Mundiales de Robótica, que van a ser en Turquía muy pronto, en noviembre. Sí. Pero, antes de entrar en ese detalle y igual explicarle a la gente cómo los pueden apoyar, hablemos del proyecto, de qué fue lo que ustedes presentaron, cómo se llama el proyecto y en qué consiste. ¿Cómo se llama el proyecto, Lía? El proyecto se llama la Cofi Torre. Ok. La Cofi Torre, perdón, tiene cuatro calles. Una es donde la persona va cogiendo café, otra donde va el café sembrado, otra donde igual la persona va cogiendo café, otra que tiene una banda transportadora o una banda bruga. También tiene un eje para limpiar abajo de las matas. Otro mecanismo para aplicar el abono y los fertilizantes. Y también otro mecanismo para aplicar el agua. Ok. Y la torre es, ahí la estamos viendo, Lía, en este momento en pantalla. Bueno, esa es la medalla que usted anda viendo acá también. Bien, esa torre, lo que buscan es, y lo que estamos viendo en este momento, por ejemplo, arriba son las matitas de café, ¿verdad? Sí. Esa es la representación de las matitas de café. Cuéntenos por qué también ustedes, Lía, dentro de este trabajo que realizaron, no fue simplemente porque se les ocurrió, ustedes identificaron una serie de problemas. ¿Cómo las identificaron? ¿Fueron hacer algunas visitas o simplemente lo analizaron entre ustedes? Nosotros fuimos a varios microbeneficios, fuimos al microbeneficio de don Lucas. Ajá. Ahí nos explicaron varios problemas. Sí, cortan árboles para sembrar café. También fueron a Solís y Corderos. A beneficio Solís y Corderos. Ok. A partir de todo lo que les explicaron en estos dos lugares, ustedes identificaron esos problemas. Cuénteme cuáles son. Sí. En el beneficio de don Lucas nos explicaron que hay gente que corta árboles para sembrar café. Ese es uno de los problemas. Sí. Ustedes dijeron, aquí tenemos algo, ¿qué más identificaron? Por causa de la deforestación de árboles, hay derrumbes en terrenos inclinados. Ok. Traslados de sacos al hombro. Que eso quiere decir que los trabajadores, los recolectores en muchas ocasiones, les toca además echarse los sacos al hombro y ir a transportarlos, ¿verdad? Sí. Dentro de eso ustedes encontraron una solución que eran esas bandas transportadoras, pero ya casi vamos a entrar en el detalle. ¿Qué más encontraron, Lía, como problemas? Coger café bajo el sol y la lluvia. Ajá. Abonar y atomizar el cafetal. Ok. ¿Y por último? Las personas ya no quieren coger café. Bueno. Ok. Eso es parte de los problemas que ustedes identificaron y además que estamos en una zona 100% cafetalera, ¿verdad? Este, y pues dichosamente hay una facilidad para ustedes poder identificar esas problemáticas también con el apoyo que recibieron de estos dos, de estos empresas y beneficios también. Ok. Ahora, Lía, ustedes identificaron esos problemas y dijeron vamos a encontrar que podemos proponer como una solución y a partir de eso nace entonces la Cofitorre, ¿verdad? Sí. ¿Cuál fue la solución? Explíquenos un poquito en detalle mientras vamos a ver de nuevo esas imágenes de ese proyecto, Lía. Adelante. Sí. Bueno, la Cofitorre es un lugar donde se va a sembrar, recolectar, reproducir y se va a consumir café. Ok. Se siembra en forma de espiral para que las matas no se hagan sombras unas a otras. La torre es en forma de cono. Ajá. Por afuera va a tener las calles que les dije. Ok. La torre, vamos a ver ahí en las imágenes que ustedes están viendo, es esa que está en este momento. Esos puntitos son representaciones de las matas de café. Adicional a la torre están estos otros elementos que son, por ejemplo, para transportar los arcos y demás que buscan generar esas soluciones a esos problemas que identificaron ustedes. ¿Verdad, Lía? Lía, es así. Sí. Sígame contando un poquito de la torre. Hay un sensor de luz para el que reciban su respectivo sol y el respectivo riego. Hay una intención con hacerlo en forma de torre, ¿verdad? Que es abarcar menos espacio. Sí. Se siembra para arriba para no deforestar. Ok. Lía, y cuéntanos también porque ya usted me había contado un poquito y la torre tiene también una función dependiendo del sol y de la lluvia. Cuéntanos un poquito qué es lo que hace esa torre. Es el sensor de luz. El sensor de luz es del sol. Digamos, depende cuánto sol haya recibido, es el riego. Ok. Y también gira la torre, ¿verdad? Sí, la torre gira a las cinco de la mañana todos los días para que no solo una parte de la torre reciba sol. Y por ahí me contaron también que la torre tuvo una inspiración. Sí. Que tiene que ver, además, ahorita recientemente se hicieron los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en ese país, ¿es cierto? Que se inspiraron en la torre Eiffel. Sí. 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 Bueno, Lía, ahora, a partir de eso ustedes tienen la posibilidad de participar, de llevar este proyecto a Turquía, a Izmir o Izmir, Turquía. Cuénteme para entender también un poquito, ¿presentan este mismo proyecto? ¿Es un proyecto diferente? ¿Cómo es la participación que van a tener ustedes allá? Nosotros vamos a participar. Ajá. ¿Con este mismo proyecto? Sí, con este mismo proyecto. Ok. Lía, muchas gracias. Vamos a conversar ahora con su mamá también para ir ya casi a la primera pausa comercial. Este, y hablar propiamente del proyecto también con doña Irma, Retana. Irma, cuéntenos también porque evidentemente en este tipo de proyectos, bueno, yo digo evidentemente, usted me dice si me equivoco. En este tipo de proyectos hay un respaldo importante de parte de los padres de familia. Entonces, un poquito, ¿verdad?, para poder desarrollarlo, para poder guiarlos también, y cómo ha sido el trabajo también con la institución. Bueno, ha sido toda una ilusión, digamos. El año pasado se dio un taller en vacaciones de quesedas de robótica en la institución Samarty School. Entonces, bueno, nosotros inscribimos a los chicos. Perfecto. Después de eso se dio mucha participación y los papás nos encantó. Los chicos quedaron encantados, ¿verdad?, porque la robótica les robó el corazón. Entonces, se abrió la posibilidad de extender los cursos. Entonces, bueno, Lía recibió cursos desde el año pasado y a principios de este año la profesora, que es Daniela, ella es de Cartago, ella propuso la idea, ya ella había participado en otras ocasiones, de que los chicos tenían talento. Entonces, que si los inscribíamos en la Olimpiada Nacional de Robótica, y nosotros, inocentemente, bien saber a lo que íbamos a llegar, con todo el gusto, los apoyamos. Y ellos era esa ilusión de que llegara el sábado, ¿verdad?, porque es el sábado o un par de horitas, que ellos se dedicaban, bueno, al hacer el proyecto, entonces se dedicaban más tiempo. Entonces, ellos eran la ilusión de estar pensando de que qué hacemos. Los proyectos tienen que responder a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad?, que dan la misma organización, la organización Steam. Entonces, ellos empezaron a analizar, bueno, somos de la zona de Los Santos, ¿en qué trabajamos? ¿Qué es lo que más se da aquí? El café. Perfecto. Todos aquí, bueno, la mayoría en la zona, hemos cogido café, tenemos la bonita experiencia, a mí, bueno, me encanta. Entonces, empezar a que ellos conocieran o a reconocer todo lo que se lleva, ¿verdad?, en la recolección del café, desde sembrar la matita, de producirla, ¿verdad?, todo, hasta que llegue a la tasa, que es lo que más nos gusta en los costarricenses. Y ellos entonces fueron y empezaron a observar todo el proceso y fue donde identificaron los problemas. Y son problemas diarios, problemas que tienen todos los finqueros, problemas que tienen todas las personas. El hecho de, de veras, una gente quiere sembrar más café, ¿verdad?, para tener más ingresos, pero en cuanto a eso vemos que se da la deforestación, que se dan hasta quemas. Entonces, de hecho, se identificaron ese primer problema y dijeron, bueno, hacemos una torre, no vamos a sembrar el café así en espacios altos, sino vamos a hacer torres. Entonces, en un menor espacio tenemos más calles de café porque, verdad, está en la torre. Y ellos eran esa ilusión, mami, es que vamos a hacerlo así. La torre Eiffel, ¿verdad?, fue toda una ilusión para ellos. Entonces, que jalar los sacos de café, la problemática en la salud, al abonar a los, a lo de los, ya los fertilizantes, ¿verdad?, la salud se afecta mucho. Entonces, para ese problema la solución, ok, por medio de mecanismos. Y ellos tienen una capacidad de pensar, bueno, bandas transportadoras, ¿qué es? Bueno, ellos usan un lenguaje muy técnico. Entonces, a cada problema que ellos vieron con su torre, fueron respondiendo. Digamos, ya cuando ellos le presentaban a uno el proyecto, uno decía, ¿qué lindo se pudiera hacer realidad? Porque en realidad sí tiene mucha lógica porque está respondiendo algo que tenemos en la zona. Entonces, yo pienso que eso fue lo que ayudó a que ganaran. Sí, y que además tenía el reto de, además de imaginarlo, ponerlo ya en la práctica y que finalmente lo lograron con eso que vemos, con lo que vemos ya y que se presentó. Y que definitivamente se puede ir puliendo todavía más, pero para eso hay un trabajo que seguiré haciendo. Nada más voy a apoyarme acá también en la información que tengo, que los objetivos seleccionados son tres, que son el 12, el 13 y el 15, que tiene que ver el objetivo de desarrollo número 2, o también conocido como la Agenda 2030, habla de producción y consumo responsable, el objetivo 13 de acción por el clima y el objetivo 15 de sobrevidas de ecosistemas terrestres. Tiene mucha lógica además conforme a lo que estamos viendo. Bueno, doña Irma, nada más voy a terminar de conversar con Lía para cerrar este bloque y al regreso hablamos un poquito más de lo que viene y de por qué es importante el apoyo. Pero para cerrar, quiero que Lía me cuente un poquito las funciones de sus compañeros también para tomarlos en cuenta y destacar este que es un trabajo en equipo, ¿verdad? Está también, como lo decíamos, Naila Sánchez Mora y Arán Cascante Mora. Cuéntanos un poquito cuál era su función en el equipo. Usted me había contado que era la programadora mecánica, ¿era así? Cuéntanos un poquito qué hacías vos bajo esa función. Bueno, yo soy la programadora. Yo tenía que hacer los bloques, tenía que hacer los mecanismos en la computadora, tenía que hacer varias cosas en la computadora. Tenía que poner los bloques, que para el riego, que para el abono, que para limpiar, para... Ponerlos ya en funcionamiento. Y en el caso de Arán y Naila, más o menos, ¿cuáles eran las funciones de ellos? Arán, él era el... ¿Mecánico? El ingeniero. El ingeniero. El ingeniero, el que arma toda la mecánica. Ok. ¿Y Naila? Sí, Naila es... Ella nos ayuda, ella... Nos ayudaron a mí, a veces se ponen a construir... Nos organizan. No, nos organizan. Ella es la que nos organiza y los pone a trabajar. Eso es importantísimo. Importantísimo. Ella es la líder, ella es la que les dice, sí, hay que hacer, deshacer este programa y el otro arma. Y tiene las ideas prácticas. Es todo, sí, los tres son súper importantes, es un trabajo demasiado lindo, alberga los tres, compartiendo las ideas, pero lo que le cuesta a uno, el otro se lo resuelve y lo van armando. Súper cargas. Se han entendido bien, se han complementado bien, Lía. Sí. Bueno, Lía, ¿qué le parece, y doña Irma, si vamos a una pausa comercial? Perfecto. Bueno, vamos a la pausa de este espacio de El Ciudadano, en este, que les recordamos también es nuestro último programa de esta temporada. Vamos a la pausa, ya regresamos con más de El Ciudadano. El Ciudadano. Estamos en el último programa de esta temporada, recordándole entonces que el próximo jueves a las seis y treinta de la tarde iniciará Huellas de mi Tierra, para que usted esté muy atento también, que vaya a conocer con nosotros esos pueblos de nuestra zona Cope Santos. Y hoy, en El Ciudadano, en este último programa, es muy especial también, porque estamos hablando con Lía Godínez Retana, que es parte del equipo Café Tech CR. Este equipo presentó recientemente el proyecto La Cofi Torre, que obtuvo el premio, el primer lugar en la categoría Future Innovators Elementary, que les da la posibilidad de participar en las Olimpiadas Mundiales de Robótica en Turquía en noviembre. Pero para eso se requiere del apoyo de todas las personas que así lo deseen. Para entrar en ese tema específico, porque ya conocimos de qué se trata la Cofi Torre, ya Lía nos explicó. Vamos a hablar ahora con Doña Irma, un poquito más a fondo, de lo que implica este viaje, de también entender que el financiamiento, Doña Irma, corre 100% por cuenta de los padres. Sí, vieras que bueno, parte del premio fue de darnos cuenta que teníamos que cubrir todos los gastos. Primero, no lo esperábamos, ellos fueron a participar y uno así como muy contento en apoyarnos, porque uno como papá siempre hace eso. Y al momento de darnos cuenta que teníamos que ir a Turquía, en 87 días creo que era la diferencia, fue un baldazo de agua fría, como decimos aquí, ¿verdad?, porque el vuelo es costoso, hay que cubrir todos los gastos de vuelos, transporte a nivel de Ismir también, porque los hoteles quedan a ciertas distancias, entonces esos transportes hay que cubrirlos, el hospedaje y la alimentación y también la inscripción del equipo, porque tenemos que cubrir la inscripción del equipo también. Entonces hay que pagar para que ellos participen y todos los demás gastos. Entonces sí es un costo muy elevado, monetariamente es difícil porque, aparte de todo, por ser un lugar tan lejos, entonces lo que la organización pide o ellos recomiendan es que vayan dos adultos por cada niño, por aquello de una eventualidad que Dios quiera que no se dé, pero que no quede en ningún momento uno de los chicos solos o no se recargue todo sobre una sola persona, porque vamos a estar en un país hablando otro idioma, ¿verdad?, con costumbres, con comidas, con todo muy diferente, entonces por recomendación se da eso. Entonces, ¿verdad?, somos nueve personas, van los tres chicos y sus dos acompañantes por cuestiones de seguridad y todo, entonces se hace más global el asunto, ¿verdad? O sea, es muy caro, necesitamos definitivamente la ayuda de todos los ciudadanos que nos quieran colaborar. Aquí nada más para aclarar también un poquito en eso que conversamos, doña Irma. Acá está con nosotros Lía, representando al equipo, pero ese equipo son esos tres chicos de 12, 11 y 10 años, que son Lía Godínez Retana, Arán Cascante Mora y Naila Sánchez Mora, que además yo quiero también recordar que son de la zona de Los Santos, son específicamente de San Carlos y de San Marcos de Tarrasú, ¿verdad? Apelar también al apoyo de los municipios, de las empresas privadas que pueden hacerlo, acercarse a ustedes. Entonces, voy de una vez para aprovechar a pedirle a mi compañero que está en controles que nos ponga de una vez el número de SINPE, para de una vez que la gente lo pueda ir apuntando, que le tome una foto, que sepa que ahí los pueden apoyar, pero ya casi entramos más en detalle al tema de las donaciones y apoyos. Cuéntanos también el tema de los gastos, ¿verdad?, porque incluye o más bien debe contemplar los traslados, hospedaje, alimentación, nos decía la inscripción también, que eso es algo importante, y que es también un tema de representación del país y de la zona. Sí, hay que cubrir absolutamente todos los gastos, de salir desde San Carlos, ¿verdad?, al aeropuerto y todos los vuelos, que sí hay que hacer escalas porque, ¿verdad?, uno empieza a ver eso. Yo en la vida había pensado montarme en un avión, ahora hasta en carrera estoy con el pasaporte, visa, mentira que tengo, y uno empieza a ver que es al otro lado del mundo, que hay que hacer escalas, que hay que quedarse en un aeropuerto 11 horas, 7 horas, que hay vuelos que no salen el mismo día, que hay que hacerlo antes. Entonces, no es que tenemos que estar allá, 28 que inicia la competencia, es el día de recibimiento, 28 de noviembre, 29 primer día de competencia, 30 segundos de competencia y el cierre, ¿verdad? Pero nosotros no podemos llegar al 28 por cambio de zona horaria, ¿verdad? Y usted empieza a ir para atrás y son 35, 27, 17 horas de viaje dependiendo del vuelo, ¿verdad? Entonces, tiene que pensar uno que se tiene que ir como desde el 25, 26 y de igual manera de regreso. Entonces, ya ahí todo eso acrecienta los gastos y los hospedajes, que también ahí se extiende dependiendo los días. Y los chicos, igual que aquí, llegan, entran en la pura mañana, se acomodan en su stand y ahí tenemos que estar durante toda la competencia porque, como acá, van grupos de jueces y tienen que ir por todos los proyectos. Entonces, ahí iniciamos y hasta que pasaran los tres grupos de jueces, bueno, ellos son evaluados, pero hay que esperar los resultados. Entonces, en el evento se está desde la mañana hasta la tarde y ahí nos tenemos que quedar obviamente los acompañantes con ellos porque si tienen que ir a llevarlos a comer, que si tienen que ir al baño, que si se sienten mal o que si están cansados. Aquel día ahí en San José fue cansado para ellos y que si se sentaban, que si se ponían de pie, que son niños. Entonces, es algo que hay que contemplar, que tenerles hidratación y algo que estén comiendo porque sí, van a ser dos días y una experiencia súper diferente, pero va a ser duro. Irma, cuéntenos también de esa explicación también de esas nueve personas. ¿Quiénes son esas nueve personas? En este caso, entonces estamos, bueno, tienen que ir los tres chicos y la entrenadora de robótica que es la profesora Daniela. Entonces, acomodando situaciones de trabajo y acompañantes, entonces voy a ir yo, va a ir las dos profesoras y estamos acomodando un espacio que nos queda viendo a ver si va mi esposo o un acompañante de los chicos de Naila o de Aram. Correcto, que esos son, serían seis adultos y los tres niños. Correcto, que estarían cubriendo. Doña Irma, ¿cómo ha sido ese proceso? Porque no ha sido fácil, ¿verdad? Estamos hablando de un par de semanas más o menos para atrás y todavía falta mucho camino por recorrer. Sí, vieras que es complicado y uno, el proyecto es muy lindo y uno se lo explica a la gente y la gente se interesa. Pero el problema es eso, darnos a conocer y recaudar los fondos porque han sido dos semanas de pensar día y noche en los ratos que le quedan a uno a ver cómo recaudar esos fondos porque uno tiene muchas ideas pero ya ponerlas en práctica es más difícil. Entonces, hemos tenido mucho apoyo de parte de la supervisora, de la supervisora del circuito 02, doña Elena Picado. Ella ha estado súper anuente, que nos ayuda, que nos da ideas en los actos cívicos aquí en el centro de San Marcos. Ella nos dice, chiquillos, vengan. Bueno, ese lunes les hicieron un reconocimiento a ellos. Entonces, que recogiéramos dinero. Entonces, ahí nos paramos en las afueras con unas alcancías y ahí estamos recogiendo toda esta semana el dinero. Ya estamos tocando puertas. Tenemos citas en las municipalidades que esperamos que nos extiendan la mano, ¿verdad? De alguna forma. En las cooperativas hemos estado enviando cartas. Hicimos ahí unos videítos que ustedes nos ayudaron y una publicidad. Digamos que si alguien nos quiere ayudar, nosotros decíamos, vea, mil colones que nos donen. Mil colones entre muchas personas es mucho el dinero, ¿verdad? Y no es tanto el esfuerzo de dar cada uno mil colones. Hay un número de CINTE, no sé si lo puedo... Lo estamos viendo en pantalla. Lo estamos viendo en pantalla. Que nosotros hablábamos, si toda la zona de Los Santos nos dona esos mil colones, ¿verdad? Es una gran ayuda. Más allá también, incluso. Exactamente. Y si todavía lo extendemos a amigos, familiares, inclusive una amiga mía de Estados Unidos un día nos puso ir, qué lindo proyecto. Y nos hizo una donación. Y si todo eso trasciende a nivel nacional, un granito de arena, que son mil, dos mil colones para cada persona, a nosotros nos ayuda demasiado. Irma, vamos a ir a una nueva pausa comercial. Al regresar vamos a entrar un poquito más en el detalle de cuánto es el monto que se requiere e insistir en este espacio del apoyo a través de CINTE. Vamos a ir a la pausa comercial. Ya regresamos con más de El Ciudadano. Continuamos en este espacio. El Ciudadano, hoy, en el último programa de esta temporada, insistiendo en ese agradecimiento a usted, que nos permite, como siempre, ingresar a sus hogares y que confía también en nuestros productos. Hoy, en El Ciudadano, estamos conversando con la jovencita Lía Rodríguez Retana y con su señora madre, con Irma Retana Blanco. El equipo Lía pertenece a un equipo que se llama Café Tech CR, integrado por tres niños de San Carlos y San Marcos de Tarrazú, que hicieron una participación tan positiva en la Olimpíada Nacional de Robótica, que consiguieron la clasificación para participar en la competencia que será a nivel mundial en Izmir, Turquía, en noviembre. Estamos hablando en este punto ya del programa de la necesidad, del apoyo que requieren de todas, todas las empresas y todas las personas de nuestra zona Copesantos, de esos 11 cantones que nos integran, que integramos también. Doña Irma, seguimos hablando porque también queremos entender cuánto es el multo que deben recaudar. Cuéntanos un poquito cuánto se ha desestimado de ese multo. Estamos todavía, ¿verdad?, haciendo aproximados, porque estamos buscando los vuelos más cómodos, porque obviamente el vuelo más cómodo, aunque tengamos que hacer escalas de 11 horas, no importa, porque nosotros sabemos de lo que cuesta esto y tampoco queremos decir, ah, no, vamos a ir de paseo y nos vamos a ir en un luvoso avión o, no, estamos buscando los vuelos más cómodos y los hospedajes también que nos recomendaron ahí los mismos organizadores y aproximadamente es como un millón de colones para cada persona, cubriendo ya todos, todos los gastos de vuelo, de hospedaje, alimentación y todo. Entonces, sí, es un aproximado de 9 millones y los, el millón de la descripción, que también... 10 millones en total. Exactamente. Un aproximado de 10 millones. Este, doña Irma, estamos hablando del SINPE, del apoyo de cooperativas, del apoyo, este, de los gobiernos locales, de las municipalidades, pero si, por ejemplo, yo tengo un local, yo quiero apoyarlos, ¿puedo hacerlo de alguna manera? ¿Puedo contactarlos a ese mismo número? ¿Cómo se puede hacer? Porque tal vez en algún momento se puede creer, no, yo soy una empresa pequeña, este, pero todo suma al final de cuentas, ¿verdad? Y además no hay empresas pequeñas en esta zona. Todo suma. Vean, las colaboraciones que nos han dado las personas de excelente corazón en estos días en el acto cívico ha sido muy buena, gracias a Dios, maravillosa. Entonces nosotros pensamos tal vez que si alguien nos da el permiso de poner alcancías con la información de los chicos ahí, inclusive con el SINPE, en sus locales, eso ya es una gran colaboración. El 15 de septiembre nos dieron, la comisión organizadora nos dieron un espacio de ventas, también a la par de la tarima vamos a estar realizando ventas, igual vamos a tener alcancías, vamos a estar realizando diferentes rifas de ese mismo día, de algunos queques o inclusive estamos haciendo una rifa en este momento de un hospedaje en un hotel que nos donaron. Entonces si ustedes dicen, ay yo soy peluquero, voy a donarles un corte de cabello, voy a donarles algo, nosotros se los agradecemos y lo podemos utilizar. Tenemos la idea de organizar un bingo, tenemos la idea de organizar una velada bailable, un minicampeonato de fútbol, hemos estado pensando en un montón de ideas, preocupamos el apoyo y la ayuda de la gente que organiza también esos eventos, nos han recomendado ciclísticas, en duros, pero a uno se les sale esas organizaciones porque no lo está acostumbrado a hacerlas y porque es muy poco el tiempo. Y en ese caso también para todas esas personas que puedan tener esa posibilidad, doña Irma, ¿a dónde la pueden contactar? ¿Sería el mismo número del SINPE? Puede ser el mismo número del SINPE, no hay ningún problema, es el teléfono. Vamos a ponerlo en pantalla nuevamente ese número de teléfono donde pueden contactarla a usted, pueden además realizar el SINPE, pero pueden contactarla, 8351-2285, ahí está en pantalla. Además, ahí le pueden decir, Irma, es que, bueno, quiero participar en ese sorteo de hospedaje, que en este caso es, voy a apoyarme acá en la información que tengo, en Sueños del Bosque, y que la rifa va a ser el viernes 20 de septiembre. De septiembre. Entonces, todavía hay tiempo para participar. Por ejemplo, es parte de las diferentes acciones que ustedes están realizando. Exactamente, estamos realizando esas rifas, queremos realizar un peaje también, si Dios quiere. Creo que lo tenemos para el 21, para el 21 de septiembre. Y todas las ideas que la gente nos quiera proponer, bienvenida a Serag, y nosotros estamos diluchándolas y tenemos que ir a vender, a cocinar, a estar parados ahí con una alcancía en cualquier lugar, lo vamos a hacer. Entonces, sí necesitamos el apoyo, nosotros vamos a dar nuestro esfuerzo. Inclusive, nosotros decíamos, y las empresas que nos ayuden, si nosotros le vamos a pagar hacer una camiseta a los chicos, nosotros llevamos esos logos a nivel mundial, que lo reconozcan las personas y que sepan que esas personas se pusieron la mano del corazón y nos ayudaron también. Lía, ¿qué le diría a ustedes a esas personas que quieren ayudarlos? Contáctenos en el número que está en pantalla para hacernos una donación, para nosotros poder cumplir nuestra meta. Que además es una representación, yo voy a insistir mucho en eso. Eso, es nacional. Y que hace un tiempo, días atrás, conversábamos de que es una posibilidad incluso que sirva como una motivación para otros chicos, ¿verdad? Que se quieran meter en este mundo de la robótica. Y también, por supuesto, para que Lía, Arán y Naila, que ya están teniendo esta posibilidad, puedan seguirse desarrollando más allá. Y traer cosas muy positivas, finalmente, en particular a esta zona de Los Santos y en general al país, ¿verdad? Porque nosotros hablamos también, insisto, de esa cobertura nuestra que son 11 cantones, ¿verdad? Finalmente somos un solo territorio. Sí, dar a conocer nuestra zona a nivel nacional fue muy lindo, muy importante para ellos. Y dar a conocer nuestra zona y nuestro país a nivel internacional es algo muy importante. Es muy importante y muy representativo, más en algo tan innovador, digamos, en algo que está ahora en auge, que es la tecnología, el uso de la tecnología a beneficio de la humanidad y de algo tan de nosotros que es el café. Doña Irma, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Lía, muchas gracias y muchos éxitos. Estoy seguro que van a realizar ese viaje. Muchas gracias. ¿Qué le parece si cerramos pidiéndole a nuestro compañero Joseph Charia, que es quien está hoy en controles, acá en El Ciudadano, que nos ponga de nuevo el número simple en el que usted puede apoyar entonces a estos chicos de Cafetec CR, a Lía Godínez Retana, a Arán Cascante Mora y a Naila Sánchez Mora, que específicamente son de San Marcos y de San Carlos de Tarrasú. Voy a apoyarme en 8351-2285. Ese número usted puede realizar su donación a través del SIMPE, pero también puede contactar a doña Irma para decirle, yo desde mi empresa les puedo apoyar de esta o de esta otra manera. Queda poco. La representación será en noviembre, 28 de noviembre, en las Olimpiadas Mundiales de Robótica, en Izmir, Turquía, donde estamos seguros estarán entonces Lía, Arán y Naila. De esta manera llegamos al final de este programa de El Ciudadano y al final de esta temporada también de El Ciudadano, agradeciéndole a ustedes esa compañía e invitándole también a que esté siempre atento a la programación de Alta Visión y de todos nuestros productos. El próximo jueves estrenamos a las 6 y 30 Huellas de mi Tierra. Que tengan una bonita noche. ¡Gracias!